Yo manejo y puedo tener un accidente, pero esto no es un accidente, esto es un caso vial, esto no puede ser un accidente. Es un delito, porque hay negligencia. Es un delito, hay negligencia premeditada, porque todos sabemos que no podemos tomar si vamos a manejar. O sea, nosotros perdimos a nuestros chicos, chicos preparados para la universidad, perdimos a nuestros chicos ejemplares. Es el orgullo, ¿no? Pablo, creo que a lo mejor por allí, quizás consuelo, o quizás no, pero sirva en este momento saber que se ha tomado conciencia, se han tomado distintas medidas. De hecho, estas fiestas se han pasado sin que hubiese accidentes serios en Bolsón, cuando los que trabajamos en esto sabemos que históricamente las fiestas siempre teníamos que hablar de uno o dos muertos en accidentes de tránsito. Esto ha servido para tomar conciencia y parece que comienza un camino del cambio y del cual ustedes, con esta tragedia, son generadores. Nosotros estamos agradecidos al municipio del Bolsón, siempre nos sentimos respaldados, nunca nos menospreciaron. Estamos agradecidos al municipio y a la gente del Bolsón. Pero nosotros, el dolor nuestro es tan grande que no encontramos explicación, una explicación no encontramos con lo que nos pasó. Si Nehuen pudiera dar un mensaje, ¿qué diría? Nehuen era para nosotros un ángel, él siempre es bueno, él es toda cosa buena, nunca va a mandarle un... Que la gente esté tranquila que Nehuen los quería a todos, los quería a todos, quería a toda la gente. Pablo, muchas gracias. Por nada, muchas gracias a ustedes y por acompañarlos, muchas gracias.